gente como les va bienvenido a otro vídeo del canal y de la saga de bsg esa vez se acuerdan es un boxing masivo que hicimos de bsg bueno también vino el mintaka que obviamente no me lo dio la empresa sino que lo compré yo lo compré para traerse a ustedes para poder hacer review contenidos de bsg no de mintaka de bsg que no tenemos nada obviamente van a ver el aurora el mintaka y el gemini esos tres productos compramos en bsg para traerles porque bueno les escribía la empresa pero no me dieron mucha bola y la idea era yo también tener contenido de bsg bueno sin más este con cuentos les cuento que traje el mintaka así un hermoso teclado 60% en white edition una preciosura así si white edición miren qué belleza bueno ahí tiene un poco las características y que si quieren terminar el vídeo de acá bueno gente hermoso mintaka vamos a ver qué tal viene este bichito hermoso así que de la saga de ese unboxing de bsg salió este vamos a arrancar lo vamos a hacer el unboxing y lo vemos qué onda dale vamos mintaka white edition de bsg miren qué belleza de teclado bueno gente vamos a sacarlo de la caja rápidamente así ya lo podemos ver a ver qué trae además esta belleza bueno en el unboxing rápido que vimos ahí ya los había mostrado algo qué belleza qué belleza qué belleza que los ruidos a mis oídos gente unas bellas de calcos por ahí manual de uso del mintaka perfecto vemos ahí abajo algo más no nada más y nuestra nuestra llavecita para sacar las cake caps miren qué linda hasta la bolsa esta bolsa es linda es linda es linda bueno la saco también por ahí gente miren qué preciosura y lo tiene interruptores o switches kyle si se pronuncian así kyle la h es muda así que kyle bueno como día sensación y tiempo de respuesta y cálida sin errores nos dice la gente de bsg driver completamente en español descargable la página web vamos a descargar vamos a ver a ver gente bolsita tipo ziploc con un cabecito muy muy bonito muy muy elegante miren qué belleza usb tipo a 2.0 por lo que se ve y tenemos un usb tipo c para conectar nuestro teclado que ya lo levantó y se los muestro ahí lo tenemos y lo pueden conectar por acá y también lo pueden conectar por acá además de los dos conectores más que tienen por acá obviamente es ironía gente no no hay un solo agujero más se remueven los cables y como siempre digo para qué quiero un cable removido y un cable que se remueve y este y no tengo un hub para conectarlo por otro lado y me dirán pero leo leo pero escucha y si te lo llevas en la mochila no sé póngale una ficha flexible pero sacar un cable para que tenga una sola conexión me pavese a mí para que encima el 5 por ciento de la población que lo va a manipular y yo va a tener una mochila muy estrecha o algo que para mí me parece tan grande como una casa y se lo digo a todos los fabricantes por lo menos posibilidad de poner un par más y no y no no te incluyo a vos nixuta de vos es que vos si tenés dos lugares para poner el cable removible bueno gente seguimos muy muy bello no es algo con críticas en contra de ninguna marca ni nada por el estilo no se lo tomen a mal nadie ni las marcas ni los usuarios simplemente son para que mejoren es así de sencillo gente una linda un lindo velcro para poder agarrar los removibles miren qué qué belleza removibles señores no lo quieren usar esto lo sacan de acá y no les queda tirado atrás de la compu o algo bueno espectacular bueno vieron que este no todo es malo cable tipo csv se parece que fuera enchapado en oro porque descuento que se ven doradas las puntas así ahí teníamos luz hasta recién miren qué belleza bueno hay un montón de luz pero se los voy a acercar un poquito para que lo vean está miren igual para tener de todo les voy a dejar de todo para que ustedes lo vean por ahí gente viene rojo marrón y azul y voy a sacar una este un switch un switch no una que caps para mostrárselas y para que la vean estamos gente miren qué bonita estamos y fn bueno perdón por esto m es una crema muy linda que me estoy poniendo para unas verrugas que una verruga que tengo ahí es así que perdón pero la necesito gente 62 teclas iluminación en rgb desde luego 16.8 millones de colores con 20 efectos vamos a dejarlo en un efecto así se ve lindo para ustedes peso de este lindo bichito 546 gramos no es para nada pesado le no se puede elevar no viene con nada para poder elevarlo ya viene con esa comba pero si a nosotros nos gusta que hicimos elevarlo un poquito más no las gomas están muy bien cumple bien su función descuento que obviamente es anti ghosting obviamente switch skype como les dije con 70 millones de pulsaciones tasa de sondeo mil ejercicios material del producto abs y no flexa ni de casualidad y tenemos la tecla de windows iluminadita bien que preciosura bueno hermoso dimensiones del mismo que esto les va a interesar súper porque ustedes la quieren saber qué tan grande es esto para ver si les entra con un mausito bueno 103 x 2 89 x 39 milímetros cable de pvc de 1.8 metros si que tiene driver compatibles con windows por supuesto y viene con garantía de un año de fábrica así que gente más o menos le contesto a la data después les cuento que me encantan los switches azules hacen un ruido clic y hermoso estos kyle se ve que van a durar un montón 70 millones es mucho así que se ve preciso precioso vamos a pasar a la prueba de sonido esto micrófono lo más bajo posible casi pegado al teclado y vamos bueno gente hermoso mire nuestro ruido clic y de los azules una presosura muy sólido los notos muy bien guiadito nada de de boludez nada de nada suelto la verdad que voy a tener micrófono para mí la verdad que el producto se ve muy muy lindo se ve se siente todos lados me gustaría que tenga una boludez para el cable nada más me asustó lo de la keycaps y me asustó pero después precioso precioso nada vamos a conectar un poquito a la máquina vamos a ver un poquito el tema del software gente vamos a bajar el software de bsg vayan a bsg así de fácil se van al apartado descargas buscan su teclado y miren lo que pasa cuando lo tocan automáticamente baja el software una presosura pesa 22 mega va muy fluido yo lo bajé ya lo tengo acá obviamente está todo en verde precioso lo felicito la gente de bsg pueden poner distintos profiles mapeado iluminación y macros nos vamos a la iluminación que la sino que la si la que nos interesa de la emoción gente la emoción es así bueno tienen un montón montón de efectos estático o pueden usarlo con con rgb o pueden poner un color sólido lo que ustedes quieran single color lo pueden apagar de bueno un montón de efectos ven ahí lo puse en color full o color sólido cada efecto tiene una forma de usarlo en color full o el salvo el efecto color full tienen para usarlo color sólido o color full miren qué precioso la iluminación es bellísima espectacular todo miren qué bien se ve nada montones montones de efectos voy a poner una rotación pero en color full bueno impresionante flow impulsaciones increíble gente hermoso software sencillo verde precioso nada conclusiones generales si me preguntan de este hermoso y lindo producto dino switches semana que van a durar mucho buena iluminación se siente muy bien al tacto todo el cable el teclado los switches las key caps todo el ruido me encanta obviamente me gustan los azules iluminación espectacular todo muy muy bonito para este hermoso teclado de bsg que se los recomiendo porque se ve un montón que falta poder cambiar el cable de un lado al otro si lo necesitan y unas patitas elevadoras en caso de que no quieren usar esa curva y elevarlo un poquito más el resto estamos ante un productazo de la gente de bsg la gente de bsg.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no le mandamos nada, ni teclado, ni mouse, no, pero, no, pero vos dijiste no, 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 mandale por favor todo en verde a Sumo acumulación, bueno, se van a arrepentir y estarán viéndolo ahora y dice, che, la verdad estuvimos feojísimos. Bueno, gente, no, antes de saludarlos, no, Sumo ST, segundo canal, vayan a ver los fragmentos cortos, Instagram, TikTok, Facebook, tenemos de todo. Recuerden también que en el enlace de este canal, en el muro de este canal, tiene enlace a Paypal.me y nos pueden ayudar a traer contenido, comprar luces, este, nada, montones de cosas que nos hacen falta. Si les ayuda el contenido que traigo, lo que aporto, por favor, pueden, con lo mínimo, si pueden aportar un dólar, ya es mucho, todo nos ayuda para poder seguir creciendo y traer contenido que no nos llega. Y, o, eh, mantener el canal y montones de cosas que cuestan porque se hacen todas a pulmón. Bueno, nada, gente, eso es el, todo lo que le quería decirles, pero me quedó el, iuuuuh.